Y lo repito con muchísimo gusto, que este país debería llamarse Lucila, de lo contrario que se llame Gabriela. Debería volvérsela a querer, a releer, a ver, a compadecer. Es una novia abierta al infinito, una viuda perpetua, una mamá que no se olvida nunca. Señora Elizabeth Oran, dos elementos centrales en la génesis de Lucila Godoy Alcayaga, la geografía y la pobreza. Para peor, con un padre con deberes familiares débiles. No es difícil suponer que las privaciones de la infancia jugaron siempre un papel importante en su empeño en salir de la miseria. Por un lado, ella nos dice en una carta a Radomino Tomic, que su madre y su hermana no sintieron sino mucho alivio cuando su padre Jerónimo Godoy Bienueva, quien era dado al licor y tuvo mujeres, que cuando él se fue y no volvió, se sentía aliviadas. Resulta que ella, la poeta, protegía a su madre cuando recibieron la noticia de la muerte de don Jerónimo, que esa noticia llegó a ellas con cuatro años de atraso, que no supieron de eso hasta que pasó esos años. La mujer nunca superó sus privaciones de niña y adolescente y esas privaciones la hicieron lo que fue. Yo sé que es un sacrilegio, pero su pobreza la hizo grande, supo empinarse sobre la miseria. Y creo que también que tenía mucho optimismo que le viene por medio de su madre, de doña Petronía, que la escritora nos habla de la muy trabajadora y muy optimista que era su madre y en contraste con lo que ella decía, un pesimismo muy Godoy. Por ejemplo, cuando Petronía y su compadre Antonía Molina, cuando la chica tenía 14 años, consiguió un trabajo de ayudante en la escuela rural de la compañía en Coquimbo. Petronía se le fue tocando las puertas de la gente en la vecindad y presentándose a su chica que iba a enseñar, incluso a muchachones mucho más grandes que ella, muchachos que trabajaron en el puerto de Coquimbo. Entonces sí, Gabriela supo empinarse sobre la miseria y lo aprendió de su madre, que era muy trabajadora, y de su padre, quien era poeta y estudió hasta el francés y el latín. Ahora sobre la geografía. Pareciera que el Valle del Elqui y las creencias que hablan de un lugar de energía cósmica y espiritualidad fueron asimiladas por esa mujer extraordinaria que fue Lucila. Y yo la llamo así porque todavía no era la Gabriela Mistral. La geografía y el folclor y los costumbres del norte chileno me han impresionado profundamente. Cuando fui yo por la segunda vez donde la tumba de Gabriela Mistral en Montegrande, yo pensé, pasa la vida rodando tierras, ¿no? Trasladándose de casa cada dos años. Y cabe que ella encargaba a sus abogados, a su abogados, a su abogados, a su hermana, a ayudar en su nombre la gente de este valle. Y ella hizo esto desde décadas antes de su muerte. Entonces cuando ella pidió que su tumba se ubicara en Montegrande, es que ella estaba consciente de los beneficios que llevaría, convirtiéndolo en un sitio de peregrinaje. Y lo que ha pasado aquí está muy bien. Y acerca de su nombre, ella pudiera haberse llamado tal vez Gabriela Terral. ¿No es así? En nombre del viento que hay para allá. En vez del viento francés que es igual. Cuando ella comienza a firmar sus composiciones como Gabriela Mistral, ella ya estaba en el valle de él, que ella ya viviendo en su región. Este era en el otoño de 1908. Es decir, cuando ella había sido despedida del puesto de inspectora del liceo de niñas. Es de escuela privada en La Serena. Entonces cuando ella llega a la cantera, una vía chiquitita afuera de Coquimbo, en este lugar cuando por fin no tiene jefe, que tiene sitio propio, es maestra de sí misma, aquí es donde ella comienza a firmar Gabriela Mistral. Aquí en las dunas, en este lugar donde el tren pasa y un lugar pobre, sin embargo ella con este sintió por fin maestra de sí misma. Es muy importante que ella comienza a llamarse Gabriela Mistral, nombre literaria en este sitio. Y también es importante que este nombre funciona más o menos como un nombre civil, pero ella nunca lo cambió oficialmente, a diferencia de Neruda. Y con eso ella es en algún sentido más latinoamericana que él, porque ella se aferra a su nombre civil original, pero añade esta que funciona como dos nombres. La echan del colegio, le cierran el paso a la educación formal, la rechazan y también después ese rechazo le produce un rencor duradero en contra de la gente celosa, envidiosa, artera, que la detestaba por rara y marimacho. Y no tenía diplomas, ¿no? Y eso la perseguía toda la vida, porque el sistema antes y después respeta el título por sobre el talento, el conocimiento y la sabiduría. le enviaban anónimos con insultos increíbles. No tener título es un pegado terrible, que suena tan bien en bocas de mujeres mediocres que sí lo tienen. Esta frase es algo que yo cité de la obra de Jaime Concha, muy buen crítico. Escribió un libro excelente sobre Mishraal y también, pues, también ensayos sobre Neruda. Esta frase es tan triste cuando se piensa en la gente que la impidió, que tenía que superar ellos. Pero pensando en Jaime Concha en esta frase, él observa la ferocidad del odio que ella encontraba. Y también Rocky Esteban Scarpa, otro crítico muy bueno, que dice de las cartas anónimas que ella recibía que hay algunas asquerosas. Yo también las he visto. Quiero agradecer a los grandes estudiosos y los libros. Yo admiro mucho que me hundé en leer lo que ellos habían recuperado. Y hay tantos, tantos estudios muy buenos. Significativa es la condición de Gabriela Mistral en su condición indigenista. No para resaltar una superioridad, sino para aprender de la lengua, para contribuir a la comunidad. Es decir, es una mujer que se acerca de una manera muy distinta a la prepotencia, generalmente del hombre blanco, entre comillas, al pueblo indígena. Y lo sorprendente de esto del indigenismo es que yo siempre había pensado, como otros estudiosos, que ella asume este en México, que ella lo aprende en México. Pero al concentrarme en leer sus cartas, yo encontré que ella lo hace antes de salir de Chile, muy temprano, tempranísimo, que ella escribe en una carta y también dice a la prensa en el año 1913, cuando está viviendo en los Andes, ella dice que tiene ganas de ir al sur de Chile y aprender la lengua mapondón y comprar tierras allá y tener una escuela, y una escuela según lo que ella llamaba su pedagogía primitiva. O sea que a ella le gustó bastante enseñar afuera de las aulas y trabajar la tierra en la escuela al aire libre, eso se llama este. Ella decía eso en 1913, muy antes de ir a México, debería haber sorprendido a sus compañeras maestras, ¿no? Que tenía esta moda de practicar su vocación de maestra. Entonces, durante esta época que en Barcelona construyeron una escuela al aire libre, escuela del mar, y otra escuela del bosque que llegara a ser, cuando ella llegó a Barcelona, era la primera cosa que ella quisiera conocer, eran esas escuelas. Esta tendencia de ser muy en adelante de su época es una condición permanente en una mujer muy avanzada para su época. Su rechazo a la condición de género binaria, su preparación autodidacta, su pobreza, la llevan a crear a lo menos tres estrategias diferentes para propósitos distintos. Ella siempre se las ingenió para decir lo que sus interlocutores querían escuchar. Incluso se disminuyó ante los grandes para lograr su aceptación. Recurrió al encubrimiento, a la pantalla, a la simulación, para evitar la condena social en un tiempo de agudo machismo. Señora Elizabeth Oran, yo supongo que todo eso requería una inteligencia muy particular. Una inteligencia extraordinaria que uno no se ve hasta que se reúnen las cartas y las prosas. Circularon sus cartas entre sus amigos, pero yo creo que la mayoría no. Entonces, no sabían que ella estaba con esta capacidad. Es como si fuera jugando un juego de ajedrez en tres dimensiones, ¿no? Está pensando en su prosa que estaba publicando en los periódicos. Eso de escribiría las cartas a la gente que estaba cultivando, que sus amistades, que siempre la ayudaron. Y también escribiendo su poesía, que no tiene mucho que ver con las otras dos. Entonces, pues su amigo, la escritora Alone, decía que era un genio. Sí, de acuerdo. Y escucha gente que la conoció. Tenía una inteligencia formidable. José Santos González Vera, que es un biógrafo extraordinario de ella. Dice, ¿qué hubiera hecho si hubiera sido hombre? Y él dice que hubiera comenzado una religión y construyeron un centro en la montaña, muy lejos, y hubiera crecido una ciudad muy grande. Sí hubiera sido hombre, pero no fue así. Entonces, hizo lo que pudo con lo que tuvo y llegó al cumbre, al cumbre de cuatro profesiones distintas mundialmente. Lo diré con cariño, sin reproche, porque ella tuvo razones inevitables para ser así. Pero Gabriela Mistral era mentirosilla. ¿Hay poeta que no es mentirosilla? Todos los poetas son mentirosos, dice usted. Platón tiene la razón cuando dice eso. Sí, 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 era. Yo no sé si la palabra sería mentirosilla. Debemos buscar otra palabra para decirlo, porque no lo hace con, a ver, no está con malicia. A ella le gusta contar, ¿no? Y claro que era muy buena para hacerlo, que la gente quedaba, fascinaba donde quiera, cada vez que ella iba a hablar, que llegara la gente escuchándola. Es un poco extraño eso. Ella construyó su propia realidad como poeta. Yo he pensado harto en cuando escribiendo este libro, en esa distinción entre la historia. Los poetas son así, como disciplina, y eso de la literatura, y sobre todo de la poesía. Eso era la cosa que más me sorprendió cuando estuve escribiendo, investigando y escribiendo el libro. La cantidad de cosas no precisamente verdad, ella seguramente creía que no fueron así. Entonces decidí decir cosas que ella decía como si fueran verdades no fueron. En 1987, de regreso en California, usted conoció al escritor y académico Fernando Alegría, uno de los primeros críticos de la obra de Gabriela Mistral. Alegría había sido agregado cultural del gobierno de El Salvador Allende en Estados Unidos, razón por la que estaba exiliado en ese país, haciendo clases en la Universidad de Stanford. Él le dijo a usted que tenía que escribir sobre Mistral como lesbiana. Textualmente, alguien tiene que hacerlo. Si uno lee su libro, señora Elizabeth Ora, no debería hacer la pregunta porque la respuesta parece categórica, pero es imposible esquivarla. ¿Qué responde usted cuando la gente le pregunta si Gabriela Mistral era lesbiana? La gente no me pregunta, si la gente me pregunta cosas como, ¿fue Laura Rodríguez su amante? Sus preguntas son así. Cuando ella vivió en Chile, ni la palabra ni la identidad lesbiana existía como algo que uno podía asumir. Una maestra de escuela, una profesora y directora de liceos de niñas, no pudiera asumir una identidad, ni una carta privada. Es que ella tenía muy poca privacidad, que era una figura pública en cada lugar donde vivió. Sin embargo, en sus cartas y en su poesía, que es muy amplia y evidente, la evidencia de su sexualidad diversa, ¿no? Y también los señales de la represión que se ve, porque ella es consciente del decoro. O sea, que vemos los efectos del armario, del closet, que está presente en sus poesías y sobre todo en sus cartas a sus hombres, hombres, digamos, homosexuales o sexualidades diversas como Eugenio Lavarca, sus cartas a Alone y sus cartas a Alberto Nenfrías, que son gente que conocemos que fueron homosexuales, queer, gay, y que ella les habla de sus condiciones en esas cartas en una forma más o menos abierta. Más o menos digo, porque no podía decirlo. Es que no existía la palabra realmente en Chile. Yo busqué por diarios históricos, usando bases de datos, la palabra homosexual no sale en el mercurio de Valparaiso nunca en esta época. Nunca no sale. La palabra lesbiana tampoco. Y entonces busqué en otros países, en la Argentina, en la época, sí, comienza. Pero, por ejemplo, cuando Oscar Wilde, cuando tenía sus procesos en Inglaterra por las acusaciones que tenía ahí, la prensa en Buenos Aires tenía artículos sobre ello, pero no en Chile. La palabra no era algo que podría poner en forma imprenta. Entonces, ella tampoco podría asumirlo. Es evidente, me parece, que amó a por lo menos dos mujeres, Laura Rodig y Doris Dada. Me pregunto si amó realmente, aunque fuese un amor platónico, a Manuel Magallanesmo. Yo me pregunto, ¿qué es un amor platónico? Sobre todo cuando pensamos en eso de la menterosía que era, como dices. Pues, pero sí, esta correspondencia que ella tuvo con Magallanesmo es tremenda. Es el enfoque de un capítulo entero. Ella lo usa para probar y mejorar sus talentos en la construcción y la manipulación de las máscaras y las pantallas. Un poeta tiene que hacer eso, ¿no? Y ella quiso aprenderlo en una correspondencia con alguien que fue el mejor poeta de amor de Chile en aquel entonces. Un hombre que conoció mucho artista, muchos poetas, también políticos. Un hombre con un poder en el mundo artístico impresionante. Ella se aprende y prueba una variedad de máscaras en esta correspondencia. Y también este hombre con influencia y poder, por eso ella tiene una correspondencia con el que sostuvo por centenares de cartas. Es increíble que algunas han sobrevivido y no los tenemos. Yo me pregunto, ¿qué cartas no han sobrevivido? Hay dos afluentes en este río inmenso de la poesía de Gabriela Mistral. El uno, el que acaba usted de comentar, el pasional y arrebatado, representado sobre todo por los sonetos de la muerte de 1914, que preside toda la creación amorosa, plagada de metáforas, de mensajes encriptados, que muchos lectores a los que Gabriela detestaba porque interpretaba literalmente sus metáforas. Sí, 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 y pienso en este programa que hiciste con Soledad Palabella, que ella dice que hay mucho morbo en la poesía de Gabriela Mistral. Ella tiene la razón, que ella sabe muy bien la poesía mistraliana. Cuando yo leo las metáforas, yo veo el morbo evidente. Entonces, cuando nosotros lo explicamos y decimos que existe, no estamos inventándolo. Tiene que leerlo y se lo ve. La segunda corriente, que es la que me parece muy tierna, que es la poesía para niños, la que mejor ilustró su lado femenino. Y ella dijo algo realmente hermoso. He querido en estos versos pagar mi deuda de mujer para con la naturaleza. No he dado hijos, pero educo a los ajenos. Y la misma vez, su gran amigo, el escritor y crítico oficial Alone, un hombre de gustos muy amplios, quien reconoció su genio, Alone no quiso esta poesía que trató de los niños. Él siempre preferiría la poesía mistraliana de amor y desamor. Yo pienso que esta poesía de los niños de mistral es de una fuerte raíz poclórica. Y ella no lo escribe solamente cuando es trabajando en las escuelas. Sigue escribiendo. Es una vena muy fuerte y permanente en su obra. Incluso forma la base, creo yo, de poemas de Chile. En donde tejemos la ronda, la haremos a orillas del mar. El mar danzará con mil olas, haciendo una trenza de azahar. La haremos al pie de los montes, el monte nos va a contestar. Será cual si todas quisiesen las piedras del mundo cantar. Haremos la ronda infinita, traeremos al bosque a tensar. Y traeremos al pie de los montes, y en todas las playas del mar. Elizabeth, como su libro es polémico, nada más natural que sea criticado, ¿verdad? Cosa que es buena eso, que lo critiquen aún. Me parece que una de las críticas que resume al resto es aquella que plantea que la obra, en vez de motivar el diálogo, lo sienta. Que el libro convierte a la poeta en signo y símbolo de las minorías excluyentes sexuales, en pionera que él, y en vanguardia de las luchas identitarias del siglo XXI. Una heroína, a fin de cuentas, de causas que no conoció. Una santa para nuestros tiempos. ¿Acaso sin buscarlos, Gabriela Mistral? Los escritos de Gabriela Mistral son siempre vigentes. Ella también es, como decimos, avanzada de su época, en su gran comprensión hacia los hombres queer. Y son tan comprensivos sus epistolarios con los hombres queer, como Alone, La Barca, Enfrías, para nombrar tan solo tres casos en este libro, Trato de Más en otros. A principios del siglo en Chile, la diversidad sexual en esta época está escrito entre líneas. Y así lo leo. Alguien tiene que hacer una historia social en Chile de la sociabilidad queer. Es un libro que yo no sé por qué nadie lo ha escrito. Hay esta colección de, creo que cuatro tomos, que se publicó como hace siete años, sobre la vida privada, la historia de la vida privada en Chile. Yo pensaba, bueno, tres tomos hay. Seguramente hay algo de eso. No, no se menciona nunca. Entonces, alguien tiene que hacer esta historia social de la sociabilidad queer, porque los otros libros no lo mencionan, como si no hubiera existido. Me parece, eso es la cosa más rara que hay, que no se escribe de ello nunca. El primer libro de la trilogía concluye con la partida de Gabriela Mistral a México en 1922, que va a dividir su vida en un antes y un después. Ese será el comienzo de nuestra próxima entrevista, supongo, ¿no? Y el segundo libro de la trilogía sobre Gabriela Mistral, Una vida de Elizabeth Oran, escritora, profesora, traductora y editora. Parece que realmente ha llegado la hora de lo que me pidió Fernando Alegría en los años 80. Porque si todo el mundo quiere conocer y alguna gente se ofende, así es. Si no hubiera sido por Doris Dana y por la previsión de Doris Atkinson a rescatar los archivos de Mistral y de la Biblioteca Nacional en Chile en digitalo, no hubiera sido posible este libro. Estoy muy agradecida a toda la gente que me ha ayudado. Estoy muy agradecido de usted por esta conversación y a la espera ansiosa de leer el próximo libro y volver a conversar con usted. Muchas gracias. Gracias a usted, José Jorge y Cepeda, por una conversación tan amina.